Que Bildu hable de democracia y de libertad es un insulto a los que tenemos memoria. Que Bildu diga que aquí se quiere, en fin, conformar una especie de ambiente belicoso es vergonzoso. Vergonzoso. Ambiente belicoso no, ambiente terrorífico es lo que han justificado EH Bildu y Herri Batasuna los últimos 45 años en este país. Ambiente terrorífico es lo que implantó ETA en España, muy especialmente en la comunidad autónoma vasca y en Navarra. Y ambiente terrorífico que justificaba la izquierda berchale. Ambiente terrorífico es ver cómo se brindaba, cómo brindaban esos que ahora son EH Bildu y que antes de ayer eran Herri Batasuna y que después fueron Batasuna, cómo brindaban cuando había asesinatos de ETA. Que partidos políticos con esta historia, que partidos políticos con esta trayectoria, que partidos políticos con este nivel de decencia ético y democrático sean los que pongan o quiten un presidente en España, creo que deja a las claras dónde está el socialismo español.